Muchas veces los actores llegan al set con una cara así ¿Y quién se encarga de componerlos? Los vestuarios son sumamente importantes y sobre todo el maquillaje también El maquillaje hace a un actor más bello o más feo Le da esa textura, ese dolor, ese rostro desencajado que muchas veces se necesita Esa fuerza, esa obscuridad, esa luminicidad Está todo ahí, plasmado en pintura Y este año, el ganador del Ariel, al mejor vestuario y mejor maquillaje Que es una cosa única, es la muerte Qué barro, muy bien, muchísimas gracias ganador del Ariel, al mejor vestuario y mejor maquillaje Conmovido hasta las lágrimas A lo mejor no quiere recibir el premio, a lo mejor está en contra del cine mexicano Que puede ser, a veces también ¿Quién lo hizo en los Oscars? Bueno, lo hizo Marlon Brando y este... Y este... Chuck Norris Chuck Norris, muy bien Pues vamos a dejar el Ariel aquí En este homenaje silencioso Al mejor vestuario y mejor maquillaje Lo va a dar vida, güey Yo estoy conmovido también porque esos son los tipos de actores que necesitamos No aquellos de grandes discursos O sea, son los de cámara, carnal ¿Qué onda? No voy a agarrar el pinche Ariel, ¿eh? ¿Cómo ves? Y ya Así es, güey Me valen los reconocimientos Estoy hasta la madre de que todo tenga que reconocerse a la gente ¿Qué te pasa, güey? Mi trabajo es este Silencio... Ay, ay, hago cine Hago cine y me visto de vieja Ay, ay, qué mamada, ¿no? Ay, yo con el fraco en el saquito, güey Te crees mucho, güey Ay, ay, me dan asco Qué difícil es para los actores a veces Interpretar veras escenas y no tener nada en la panza Un actor no es nada, sino come primero Y para conmemorar este año El premio al mejor catering Es los jóvenes Vamos con ellos, muchas felicidades ¿A dónde van, muchachos? No se escondan, no se escondan Muchas felicidades Muchas felicidades, muchas felicidades Cámara, agarra tu premio, hermano Agárralo, agárralo Tú lo ganaste, tú lo ganaste Mejor catering Mejor catering Qué preciosa Preséntanos, ¿qué tienes de comer? Tenemos de todo, chilaquiles, omelette, waffles, crepas, el lukis, la terraza, si usa, cuando guste, va Muy bien, ¿quieres agradecer a lo mejor al director, al productor de la película? Aquí tienes ¿En qué paración? ¿Qué onda? ¿Y tú qué nos puedes decir de tu papel como cocinero? Nada, soy el mejor ¿Cómo te preparaste? Eh, pues empezando desde abajo con mi compañero ¿Qué pensabas? O sea, ¿qué se siente ganar este reconocimiento de los arieles? Vámonos, eres un ariel Mexicano, el cine mexicano te está reconociendo, compañero Eres hoy el actor más famoso del cine mexicano, tu papel como cocinero fue impresionante Cuéntanos un poco más, no seas egoísta Nada Agradecer a tu jefita A tus canalitos, güey, que te están viendo Mirar, y el doble poder Así es, así es ¿Y tú qué nos quieres decir? ¿Son tus últimas palabras? Sí Muy bien, pues sobre estas palabras Es la música celestial Se acabó, nos vamos de Nueva Corte Nos han visitado grandes artistas internacionales que han construido la cinematografía nacional Entre ellos Natalie Portman y muchos más Y este año vamos a premiar a la mejor película extranjera Muchas felicidades, muchas felicidades, muchas felicidades No hablan español Felicidades, ganaste la mejor película extranjera Para un filme extranjero en México Felicidades Gracias Gracias ¿Cómo se siente? ¿Tienes palabras para decir a todos del mundo que te están viendo? Un poco chiquita ¿Es chiquita? Sí ¿Estas esperando este award? No, no, no No es nada ¿Es chiquita que me ponga mi abuelo dentro? ¿Es chiquita? ¿Es chiquita? Sí No, no, no Creo que es chiquita para nadie ¿Y podrías decirme un poco más sobre tu película? ¿Mi película? Bueno, no sé Es muy difícil, a veces, hablar sobre tu película Ellos ganaron La Matanza de los 20 Chinos Y ellos... Sí, y bueno Como pueden ver, es muy difícil hablar para los directores sobre su propio proyecto Y esta película creo que ha conmovido a muchos mexicanos Broback Mountain estuvo producido por ellas también O sea, Broback Mountain Las felicitamos mucho por haberla producido Y aquí está su Ariel Muy bien Yo, hombre Regala Ariel Muchísimas felicidades Si se pueden salir por favor Si se pueden salir del set Si, gracias 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 No, no No Un pequeño beso Ok Que bonito, que bonitas emociones Gracias Gracias Bravo Bravo, vamos Felicitas de los estros Oh, la música La música de nuevo Esta música nos ha cortado Qué rápido Que difícil es a veces vestirse a sí mismo Mucho más difícil vestir a 200 extras y 40 actores Porque el vestuario también narra historias Vamos a entregar el Ariel a la mejor vestimenta grupal El vestuarista Sara Muchas felicidades Muchas felicidades Vamos con él Vamos Muchas felicidades Muchas felicidades Ya estamos con ellos Ya estamos con ellos Daniel, a mejor vestuario de cine Mejor vestuario de cine Mejor diseñador de vestuario Al mejor vestuario que ha ganado la tienda Con alta seguridad Porque así son Los artistas así son No quieren verlo Pero son camarógrafas No pueden voltear a ver Por favor, gracias Una vez más Vamos a ver el Ariel Vamos a ver ¿Por qué no? Vamos a tratarlo ¿Sí? Eso es muy importante Se ganó el Ariel A la mejor Al mejor vestuario grupal Tenemos aquí a un integrante justamente de los diseñadores ¿Puede platicarnos un poco de la película? ¿Qué le pareció? ¿Se puede retirarse? Es un premio, señor Bueno, pues nos vamos Muy bien Bueno, pues lo intentamos No se puede A veces los artistas son muy inaccesibles Exactamente Exactamente Pero bueno, nos llevamos con la emoción De haber podido compartir con ellos Un poquito de este premio Así es Bueno ¿Qué es lo que escucho ahí? No 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 Tenemos tiempo Estamos ya a punto de concluir estos Arieles que han sido maravillosos, llenos de emociones y momentos hermosos. Y estamos aquí para entregar el Ariel a Mejor Actriz. Y la ganadora es... ¿Quién es? Es, veamos el papelito... ¡Luisa Huertas! Vamos a ver unas palabras. Luisa Huertas, muchas felicidades por este premio. Es un reconocimiento al premio de la Mejor Actriz en cine eficaz. Este año esta película, ¿cuáles son sus impresiones? Mis impresiones son en mi país. ¿Cómo me trataron a mí? Por mucho respeto. Lo sé lo que hizo. Dos camionetas de la policía, dos ambulancias, y luego la carroza, tres carros de la policía. ¿Y a dónde llevaron todo? A la viejita de Guadalajara. Exactamente, exactamente. Y ahí justamente es a donde vamos nosotros a hablar de esta película que fue un momento muy difícil. Es un papel muy difícil de interpretar. La actriz todavía sigue en el papel, no suelta el papel. Es impresionante. Es de un gran profesionalismo. ¿Cómo crees tú que yo voy a andar ofendiendo a mis vivos sin saber quiénes son y quiénes no son? Y con estas palabras. Y con mucho respeto de mi bandera mexicana y lo que acaba de decir la diputada. Con el... Con el... Luisa, no entremos en polémicas, no hablemos de política, son unos premios para recompensar a lo mejor de cine mexicano. Se escucha la música. Luisa nos tiene que dejar. ¿Alguna última palabra, Luisa? Bueno, lo único que deseo es felicidad para mi país y que me ayuden para irme a mi casa. Yo tengo mis hijas allá, tengo mis hijos, tengo mi familia y tengo mi esposo. Es la música de salida. Es la música de salida. Mucha emoción, mucha emoción. Ha sido un momento muy difícil para todos. Es un momento muy bello y gracias que estos arieles nos han podido mostrar justamente este otro lado de los actores. Así es, estamos muy contentos. Estoy realmente muy conmovido. Muchas alegrías, muchas palabras. Personas que se han conmovido hasta los huesos. La verdad es que es un... Bellos mensajes, momentos difíciles. Esta ceremonia la ha tenido todo. No están apretados. O sea, ya estoy cansado. Yo también. Vámonos. Muchas gracias. Nos vemos el año que entra en los arieles para la próxima edición. Hasta luego. Hasta luego.